¡Vamos! 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 y 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 ini keluar lagi putra utama Garut Bekasi y y y y y y di belakangnya ada Trimajasa Garut Bekasi Singapurna y 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 Karunia Bakhti, tujuan merah. Abis, abis, suda. esto también se va a salir de prima jasa garut lebakbulus ciputat delacrón hay acá runia bati garut cikarang singaparna rame que se va a salir de prima jasa garut becas capital di pertama jasa garut becacupul susuriten susuriten y 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 Vamos a ir a la terminal. Se ha llegado a Prima Jasa de Lewakbulus. Ini Prima Jasa baru masuk dari Bekasi. Ini ada MGI baru masuk lagi dari Bogor.